Yuli sacó una víctima más de la inseguridad de este país desde los exteriores del hospital María Auxiliadora. Yuli, vamos contigo adelante. Y estas imágenes, vean, ¿no? Es una mototaxi que termina atropellando a una mujer. La mototaxi escapaba porque acababa de robar un celular. Ella baja y ustedes ven ahí la salida de este bus y la arrolla. Yuli, lejos de detenerse, lo que hace es salir, ¿no? Esta mujer ha quedado muy malherida y ahora mismo Yulisa nos va a contar la historia completa. Yuli. 19 años tenía, bueno, tiene, Micaela Chirilla. Ella estaba de visita en nuestro país y de hecho, ella estaba acompañada de su primo. Que su primo en un primer momento intenta detener la mototaxi de estos dos delincuentes. Que inmediatamente huyen luego de atropellar a la jovencita de 19 años. Pero hay un detalle también importante que tenemos que mencionar. Este vehículo donde iban los ladrones no tenía una placa. Y por ello es que la policía no logra ubicar a estos sujetos. Tampoco tenía el nombre de una empresa o pertenecía a alguna empresa. Y eso se le está haciendo muy difícil también a los agentes policiales para dar con el paradero de estos sujetos. Que habían robado a una mujer muy cerca de ese punto que era en la avenida Salvador. Un vehículo en sentido contrario. Lamentablemente esta mototaxi, dos delincuentes, huían de un robo y atropellaron a Micaela. Me encuentro con su mamá que es Miriam y nos va a contar exactamente bien el estado de salud de Micaela. Tengo entendido que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, señora Miriam. ¿Cuál es el diagnóstico de los médicos? Ella por el momento se encuentra estable. O sea, no me dicen si mejoró o empeoró. Tiene muchos hematomas y coágulos y me olvido. ¿Necesita someterse a una operación? Sí, a una operación. Pasado mañana le van a hacer una resonancia magnética para ver si desinflamó y así programar una operación. ¿El golpe más fuerte es en la cabeza? En la cabeza. En la cabeza no tiene fracturas en el cuerpo más que en el dedo gordo del pie derecho. Pero el golpe fuerte fue en la cabeza. Tiene una pequeña fisura y le entró un poco de aire en el cerebro. Por el momento no pueden hacer nada los médicos y solo esperar. Esperar nada más, sí. ¿Se sabe en cuánto tiempo estaría ella siendo sometida a una operación? Depende de la resonancia magnética que le hagan mañana o pasado mañana, van a ver. Depende de eso, todavía no se sabe nada. Por el momento su estado de salud es bastante delicado, señora Miriam. Me contaba usted que Miriam, perdón, Micaela estaba de visita aquí en nuestro país. Sí, viajaba. Se volvía porque ella estudia y trabaja allá en Argentina. ¿Ella nació en Argentina? Sí, nació en Argentina. ¿Usted es peruana? Yo soy peruana. ¿Cuántos años ya vivían en Argentina? 23 años. ¿Usted también estaba de visita en nuestro país? Sí, estaba viendo si me quedaba o no, pero con esto ya ni me quiero quedar acá, de verdad. ¿Usted qué solicitaría a la policía o qué le ha dicho a la policía? La policía me ha ayudado bastante. Han ido a pedir las cámaras, me han hecho la denuncia y todo eso. No pueden hacer más porque no tienen la placa de la moto y no se les ve la cara a los delincuentes, pero está en investigación. Va a pasar a la fiscalía, me dijeron. ¿Y han recogido el testimonio de la víctima de robo porque probablemente ella pudo verles el rostro? No, la verdad no sé. Mi hija estaba tirada en el piso, no creo. No creo que le hayan preguntado algo porque no sé. Eso no sé. Bueno, la señora Miriam está esperando que las autoridades puedan dar con el paradero de sus sujetos. Porque Micaela tenía 19 años, estudiaba en la universidad, informática aplicada, tenía un trabajo en Argentina. Toda una vida, en realidad. Acá ellos no tienen una casa, ellos tienen la casa de sus familiares. Y ahora con este accidente se ha retrasado absolutamente todo. Y por supuesto que hay una dificultad económica ahí que imaginamos que también tienen que afrontar. ¿Los médicos qué expectativas le han dado a Miriam? En primer momento me dijeron que tenía que estar preparada para todo. Que era muy grave lo que ella tenía. Que el coagulo estaba en un sitio donde no se puede operar fácilmente, que era muy peligroso. Y que por eso no la sometían a la operación al instante. Que tenían que esperar que desinflamara todo para operarla. Eso me dijeron. Y de ahí no me dice más nada. Solo me dicen que está estable, está estable. No me dicen si mejoró o empeoró. No me dicen nada. Señora, desde aquí queremos ayudarla. No sé si usted quiere hacer un pedido en especial, algo que haga falta en este momento. Que les haga falta a ustedes como familia. La verdad no sé, no sé qué pedir, qué decir. Solo pedir a las autoridades que tienen que tener más cuidado con todo esto. No sé por qué permiten que haya tantas mototaxis sin placas, tantos delincuentes. Deberían de mejorar eso a las autoridades. Porque la verdad este país está cada vez peor. Mucha delincuencia. Vengo después de cinco años y pasa esto. Hay demasiada delincuencia. Más que antes. Mucho más que antes ya no se puede caminar bien. Uno tiene que estar mirando para todos lados para sacar el celular. O sea, es demasiado de veras. Es demasiado todo esto. No sé. ¿Y Micaela venía seguido a Perú? No, ella venía cuando yo venía. Hace cinco años, es decir. Hace cinco años no venía. No sabe el manejo de acá. Yo le decía, anda con cuidado. Por eso fui con el primo a pasear un poco por Miraflores. Pero pasó esto. Bien, señora. Agradecerle por haber hecho esta denuncia. Y por supuesto que nos plegamos también a este llamado que usted hace a la autoridad. Que Micaela se recupere lo más pronto posible. Y que Micaela se recupere lo más pronto posible. Yuli, gracias por la información.